¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un anecdotario de la cotorriza y si seguimos sin voz una semana más sin poder hacerle ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Y una vez más tenemos a nada más y nada menos que el productor de este mismísimo programa pero por primera vez en el nuevo set. ¡Jerry Hollywood! ¡Jerry Hollywood! ¡Hollywood! 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 ¿Te lo ves así? ¡Qué anita! Creo que es tu apodo más padre wey, suena muy bellero. ¡Muy linda! ¡Jerry Hollywood! Yo te sigo guardando como Jerry Hollywood. ¿Ah, ni tú? En las fechas sí estás, mira. Yo te tengo como el zombie. Wey, yo hasta hace como medio año apenas cambié a Migue de Migue Latino. ¿Te acuerdas que lo conociamos como el Migue Latino? ¡Jerry Hollywood! ¡Ah, no me voy a decir! ¡Jerry Hollywood! Tú me tienes guardado como cámara, ¿no? Sí, exacto. Márcale para ver cómo te tiene guardado el latín, ¿no? Es que el nuevo es José, ¿no? ¡El diablo! ¡Gordo amigo de Daniel! ¡No! ¡Pelón parvón! ¡Pelón parvón! ¡Pelón parvón! ¡Muy bien! ¡Hot up! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es tu set, mi Jerry. Ya habíamos grabado con anterioridad en tus estudios. Sí, justo en casa. O sea, es que primero tuvo una participación que no fue como tal como invitado, pero que sí estuvo sentado con nosotros en el primer set, en el de mi casa. Después ya grabamos formalmente con Jerry Hollywood en tu casa. Y ya hace falta también, después de casi un añito de que no te vieran acá al programa. Aquí también hay fantasmas, ¿no? Sí. No, no empiezas. También hay fantasmas. Me he quedado tarde y suena... Lo mejor es que Jerry... Están cogiendo, güey. Jerry decía que habían marcas en su techo y en su pared en el otro. Son bien demoníacas. Y eran pedos. Y era la viga, güey. Mucha vergüenza que eran vigas, güey. Sí, le dijeron a Jerry y solo son vigas. Ay, pues qué vigas más malditas. No, no. Es que habían tres sís ahí en la pared y yo no me lo explicaba. ¿Por qué pusieron eso? Las vigas. No, aquí yo creo que si llegan a gritar es porque estás escuchando a un vecino en acción. Un día se cayó un gato también en el techo y pensé que se había metido alguien. ¿En serio? ¿En tu vieja casa? En la vieja casa. Ajá, porque era una terraza y daba a los vecinos. Se cayó un gato y se escuchó mucho ruido y yo subí con mi palito a ver si era alguien. ¿Y escuchaste? ¡Otro gato! No, nada, nada. Pero ese caso estaba chido. Solo que sí había fantasmas. Sí, era bonito. Los vecinos eran de la verga. Solo que sí había fantasmas. No, que sí había fantasmas. Los vecinos eran horribles. Horribles, güey. Menos de la señora Fander que bonito. Sí. Nos dio mucha risa que Jerry cuando nos cambiamos a esta oficina dijo me voy a mudar para ya estar más cerca de la oficina. Se mudó más lejos de lo que estaba desde su vieja casa y hasta que ya se mudó como que dijo no, si estoy más lejos, si estoy más lejecillo. Pero me mentí mucho tiempo. No, rapidísimo de 20 minutos en coche. No, me mentí mucho. Sí, verdad? Sí, pero estoy bien. Qué bueno, güey. Y aparte vives aquí, güey. Tienes ahí tu colchón parano, güey. Es que yo en horarios no, Godínez. Entonces llego cuando hay tráfico, me voy cuando hay tráfico. Estoy muy a gusto. Eso está chido. O sea, ahorita te quedas. Te voy aquí a editar, güey. Te pides tus nueve pizzas. Ah, porque dato curioso. Nos enteramos que en la app de Domino's no puedes pagar más de mil quinientos pesos y eso ya lo sabía Jerry. Jerry ya ya sabía y dice, pero puedes hacer dos pedidos de mil quinientos. O sea, Jerry ya ha pedido sus diez pizzas antes. Para sus noches de editar. Es que si le cancelas al Domino's, pues no va a ver a quién cobrarle tanta pizza. Claro, sí. Porque le juegas la bromita. ¿Tú nunca mandaste pizza a alguien que no era? No, güey. Yo de esa broma de mandar pizza a alguien que no era, me enteré en Rugrats. ¿Se acuerdan de ese episodio? El papá de Tommy le marca a su hermano, el papá de Angélica, y pide unas pizzas así con esta voz y pide como 40 y se las manda a su casa. Por eso lo están evitando. El papá de Tommy? El papá de Tommy Pickles. Antes se podía en Google meterte a un negocio y ponerle el teléfono de quien tú quisieras. O sea, te metías al negocio en una pizzería y le ponías el teléfono a tus amigos. Ah, claro. Ahí estaba Margie Margie. Que eso está bien. A la fecha creo que todavía puedes editar ciertos números de contacto de algunos lugares de Google Maps. ¿Puede ser el peor lugar que se les haría que pusieran su número? Híjole. Es buena pregunta. Laboratorios clínicos. El sitio de taxis, no? También. Imagínate laboratorios clínicos. Ya está la de. De funerales también. Funerarias, güey. Funerarias. ¿Me hablamos por su paquete muerte? Sí. Si iba a querer el paquete. Ajá. No, no mames. Pero por eso precisamente el día de hoy el anecdotario es de muertos. No, no es cierto. No, son confesiones. Son confesiones. El día de hoy, mi querido. Bueno, alguien confesó que mató a alguien. Puede ser. O confesó que hizo una broma de pedir pizzas. No sabemos. Por eso precisamente el día de hoy y con mucho entusiasmo vamos a arrancar. El. El. Confesionario. El confesionario. Que es más grande que el anecdotario porque es más fuerte. Sí. Qué grande es. Por ejemplo, el primero que está bastante largo ese. Cuéntanos es lobo. Claro, güey. Cuéntanos. Este por ejemplo nos lo manda. Por ejemplo. Nos lo manda nada más y nada menos que alguien de manera anónima y dice así. Hola, cotorros. Ja, 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 ja. Él está muy contento. Ya. O sea, ha de estar muy buena. Ya se está riendo. A ella. Es ella. Qué mejor manera de confesar mi infidelidad con ustedes. Pero resulta que en el 2017 yo empecé a andar con un chico al cual yo amaba mucho. Lo llamaremos Pablito. Por lo que veo, no tanto. No tanto. No tanto. Así como amabas a Pablito, no. Después de un año de andar con Pablito en el cumpleaños 75 de mi abuela, Pablito se puso hasta su puta madre de pedo y me dio su celular desbloqueado, a lo cual yo por curiosa me metí a sus conversaciones de Whats y ahí descubrí que me estaba siendo infiel. Ella puso me estaba haciendo infiel, pero no creo que la estuviera haciendo infiel. Estaba siendo infiel a alguien más. Chance vio que en su celular estaba haciendo, diciendo cosas como de mucho cringe. Y entonces la hizo infiel. La hizo infiel. Le tengo que poner el cuerno a este pendejo. Pues Pablito quedaba de verse con una tipa después de dejarme a mí en mi casa. Ah, no. Obviamente lo perdoné con la finalidad de vengarme. Pasó el tiempo y por mi carrera me mandaron a vivir a otro estado para hacer servicio social. Y ahí conocí a un doctor, el cual me enamoré desde el primer momento en que lo vi. Y viceversa, él empezó a ser muy atento y detallista conmigo en el hospital. Así que un día quedamos de salir y no la pasamos tan bien esa noche. Ah, y nos la pasamos. Es que puso no, pero es nos la pasamos también esa noche que empezamos a salir diario. Cuando menos me di cuenta, ya vivíamos juntos. Ahora verga que el cuerno es ya vivo con él. No me cogí a un señor. Déjame, me voy a vengar de mi novio viviendo con él. Me voy a vengar de mi novio casándome con alguien más y teniendo hijos con él. Cuando menos me di cuenta vivíamos juntos y yo una hacienda va con Pablito. Pablito me llamaba todas las noches y me platicaba sobre su vida mientras yo estaba acostada en la misma cama que el doctor. Ambos escuchando a Pablito. El doctor sabía de Pablito y cuando Pablito venía a visitarme, me regresaba a mi departamento. Obviamente Pablito pagaba la renta de ese departamento. No, güey. Y encima Pablito paga. Pablito pagó un pecadito, güey. No, el doctor. Según el doctor le iba mejor que Pablito. Ojalá. Ojalá. ¿Qué tal que el doctor era calvo? Y este es el Pablito que clavó un clavito en la calva de un calvito cuando se enteró, güey. Sí, güey. ¿No irías tú a clavarle un clavito en la calva de ese calvito? Entonces te enteras de este cojínico. Le decía calvito. Le decía calvo de mierda. No se merece mi condescencia. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvo de mierda. De un calvo de mierda. A la verga. Eso no rima. No, pero se vengó. Ah, pero. Así pasó un año y nadie de mi familia se dio cuenta. Ni Pablito. Ahora lo saben ustedes y yo. Y el doctor Fernando. Que si ve esto, le mando saludos hasta Tabasco. Los amo con todos. Estoy dejando varias. O sea, si tú tienes una novia a la que le pagas una renta en Tabasco porque se fue a hacer su servicio social, mi bro, llevas un año pagando el motel en el que el doctor Calvito le está metiendo el pito. Qué pendejo debe estar el pobre Pablito. Sabiendo que el doctor Fernando Calvito anda ahí checando la temperatura. No, güey. Y todavía pone posdata. Si una mujer te perdona una infidelidad es porque ya te engañó o te va a engañar. Bye. Un calvito clavó un pito. Un pito en la en el hoyo de otra señorita. A mí me ha escrito gente que les da muchísima paz. Mandar su confesión de que. Si creen que son sacerdotes, no? Ajá, sí, sí. Pues de penitencia. Tú le sabes. Tú le sabes. Tú le sabes. Chúpamela. Te digo que le sé. Es típico de la iglesia. Hasta donde yo sabía masturbarte eran cinco padres nuestros y cinco aves marías. No era mucho, eh? No, por eso me la arrancaba, güey. Ya te vas sumando, no? Sí, güey. O sea. Oye. 250 padres. ¿Y si lo hacías? Sí. Sí. O sea, cuando te decía cuántos llegabas a tu casa y te echabas tus diez. Me desplemaba y me echaba mis diez padres. Y nunca quedaste a beber. No, no chingo, güey. Si fuera tarjeta de crédito, ya estaría en la cárcel. Que llegas al cielo y te dicen si puedes entrar, pero nos debes cuatro mil doscientos padres nuestros. Te hiciste seis mil puñetas de los catorce a los treinta y dos. Vean puras de periquita. No, también vale. No mames. Oye. Oye, cuatro mil en un año. Dos mil veintidós. ¿Qué pasó ese año? Es lobo. Pandemia, bro. Pandemia. ¿Pero qué? No, que le vayan a ser diez. Dios, ¿te entiendes? Pues es que Dios. Que le vayan a ser diez. Tú mejor que nadie sabe. Lo que es estar de ocioso. Desde que salió OnlyFans. Está bien difícil. OnlyFans despedazó mi cartera por mucho tiempo, güey. Ya lo tengo prohibido. Hubo un rato en el que le entraste el duro, no? O sea, en tu pico de OnlyFans, ¿cuántas cuentas estabas pagando? Yo creo que se estaba pagando doce mil baros, güey, al mes. Un mames. De pura curiosidad, güey. A ver esta que trae. A ver esta que trae. Oye, ¿pero eso era por suscripciones o porque además estabas pagando los extras? Eso es para que veas que así no pagué. No. De repente uno que otro que... Ahí cuando ponen así de que fundillo pack. Exacto. Sorpresa pack. Que te dice, es la primera vez que se me ve el fundillo. ¿Quieres ver? Veintidós dólares. Tú no mames. Es la primera. Es la primera vez que se me ve el fundillo, güey. Es la primera de muchas. Es el fundillo. Así te lo anuncias. No se ponen que te mandan también. Hoy voy a calificar tu verga. Mándame tu verga y la califico. Como yo pago. Eso no lo había visto. Yo pago para que me digan. Para que me digan seis y medio. Después de pagar diez dólares. No mames, le puse un cuatro, güey. Es como que cuatro, pendeja. Te acabo de comprar tu pinche video secreto. Primera vez que se te ve tu fundillo. Es que con una buena campaña sí te convencen. No porno. Solo erótico. Cuarto mes. Primera vez que se me ve el fundillo. ¿Cuarto mes? Cuando ven que solo hay diez suscriptores empiezan a subir más cosas. Me meto una cámara en la vagina. Más que nada, no es cuando ven que hay diez. Es cuando ven que de diez bajó a ocho. Sí, exacto. Ahí dicen, me meto un extinto por el culo, cincuenta dólares. Primera vez que hago cantar a mi fundillo. Cuando empezaron diciendo, no, yo pura vencería. Es más foto sexy. Pues es todo muy sexy, muy cuidado. Tres meses después. Me meto un hámster adentro de un condón por el culo. Me como un Twinkie Wonder con el ano. No mames, no mames. Pero pues, enhorabuena para toda la gente que está haciendo su dinerito en OnlyFans. Les va increíble. Metiéndose botellas por el culo. Sí, Jerry lo hizo gratis con un señor acá. Le leyeron el ano gratis, wey. Pero ve, ¿a poco no eres otro hombre, wey? Ya soy distinto. Claro, wey. Aparte, lo cagado fue que cuando se fue dijo, no, la verdad, Jerry sí lo tenía bien cuidado. Nada percudido. ¿Qué dijo? Dijo que lo presentó muy bien. Pero había un poco de sarcasmo, ¿no? Cuando lo decía. Pero es que, wey. Yo me lo alcancé a ver y no diría eso. No nos ha quedado muy claro. O sea, tú solito te viste, no lo dijiste. Sabroso no sé, wey. Sí, sí, sí. Me lo rasuré ayer, no sé. Así que digas, bonito. Estaba rosadito, wey. Pero le hice así a tus nelgas. Y yo no era un experto, me corté varias veces. No me corté, pero sí me irrité. Sí, poquito. O sea, ¿te abrió los cachetes? Poquito, sí. Pues lo llamé carne. O sea, no es como que si me agacho ya se vea. ¿Nunca te has tenido que sentar en la taza y como que acomodarte las nalgas? Sí, las tienes que abrir para que caiga bien la caja. Cuando de repente como que una de las nalgas se te fue para un lado y estás incómodo. No, sí. Es que la derecha como que se fue por la izquierda. Tú sabes que la tienes que agarrar y la acomodas ahí. Que te sale un pedo. Te sale un pedo como balazo cuando se te acomoda mal. Como que tu mano te dice gracias, ¿no? Sí, es la diferencia. Es la diferencia entre... Y... Porque como no están las nalgas para hacer todo el rebote del... Es que tienen que estar como de una forma, ¿no? Es que tienen que estar como de una forma, ¿no? ¿Nunca se han echado pedos que arden? Sí. Arde el pedo. Es que tienes que comer picante. Por la alimentación. ¿Verdad? No, no, no. Arde de lo fuerte que salió. Ah, sí. Arde fuerte. ¡Papa! Como con la pura fuerza. Sí. Como disparo desviado. ¡Tata! Como si tu estómago hubiera explotado como triangulito de Boeing. ¡Ay, salió muy fuerte! Exactamente así. Es un... ¡Pah! ¿Hay alguien ahí? Sí me ardió. Sí me ardió, güey. Oye, ¿te parece si me echo la segunda porque también es muy larga? Calísimo, gracias. Esta dice nada más y nada menos que así. Anónimo, por favor. Bueno, cotorros. Todo comienza cuando tuve que viajar a otro estado. Donde vive mi jefe. Para realizar mi examen de admisión para la universidad. Y, pues, todo normal. Mi jefe, como se separó de mi mamá, se juntó con otra señora. Y, pues, así. Todo comenzó cuando yo ya había hecho mi examen. Pero me dijo que me quedara unos días más y yo accedí. Él, pues, estaba todo el día y me comencé a llevar con su nueva pareja. Normal la cosa es que ese día era su día de descanso y comenzaron a tomar. Todo normal. Yo no tomo. Solo los estaba cuidando. Bueno, como eso de las 12, mi jefe ya estaba bien pedote y veía que ya no podía ni con su alma. Lo llevé al baño, vomitó y de ahí se fue a dormir al cuarto de abajo. Quedó frito. La cosa es que su pareja se quedó tomando más. Y yo le estaba cuidando para que no se fuera a ahogar con vómito. Ay, sí, 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 sí. Bueno. Yo creo que a partir del papá. Sí, sí, sí. A partir del papá. Relax, relax. Tú dirías, pues que no, ya, a dormir. Ya murió mi papá. Tranquila, tranquila. No, te relajo. Tranquila, mami sustituta. No vayas a vomitar, eh. Ay, casi. No, no. Cuidado, no me vomites. No me vayas a vomitar. A ver, échate el shot, pero déjate de tapo aquí. Esto no da bien. Ajá. Ella solo me pedía que no la dejara sola y ahí me quedé hasta que se durmiera. Pero no, Cotorros. Seguía vomite y vomite hasta que se le bajó la borrachera y en ese momento comenzó todo. Comenzó a tocármela y ella se empezó a tocar y solo me decía que no le dijera a mi papá. No, güey. No le veas a tu papá. No le veas a tu papá. Aparte recién vomitada, güey. Tú no quieres ni que ese chile entre ahí, güey. No, pero está todo muy perverso. No, me vas a dejar ahí un pedazo de jamón, güey. Te ves el pito con un cacho de salchicha y sigues o no sigues? No, güey. Es una pregunta. Una pasa con chorizo. O sea, lo peor ya pasó por eso, mamá. No, no, no. Bacala, bacala. Ajá. Y yo como todo adolescente caliente le dije que no se preocupara. Y cuando vi, ya tenía mi pirulina en su boca. Después de vomitar. No le digas a tu papá. Vea, eso me queda poquito más. Ahora sí. ¿Por qué tú babes naranja? Ahora sí. No, güey. Perdón. Tienes un elote en la cabeza. Pues siento que la baba de vómito resbala más, ¿no? No, güey. No, 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 güey. No mames. Qué asco, güey. El viento está bien. Me voy a decir a mi suegra que no te hable. Ya estaba mi verga en su boca. No mames. Después se quitó y cuando se quitó la ropa y comenzó a tocar, me comenzó a tocar y yo me calenté más. Y así es cotorroso. Me comencé a dar a mi madrastra. Después de unos 20 minutos paré y me sentí culpable de estarme dando a la pareja de mi papá. Pero pues tenía que acabar. En 20 minutos le entró la culpa. Sí, sí, sí. A ver, volteate. Más bien te viniste y te diste cuenta de lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque sí, sí, obviamente no es justificación, pero sí hay calentura que te puede llevar a como hombre lobo. Ya de repente te vienes y es como cuando regresas a un mano. ¿Qué pasó? Y ya ves a tu madrastra ahí. No, y todavía pone mucho detalle, güey. Dice, fíjate, güey. Dice, después de unos 20 minutos, pues ya me sentí culpable de estarme dando a la pareja de mi papá. A un lado de su labia tenía una serie de detalles. En una de las caries aventé. ¿Y en su pubis? Aventé todos los mecatos en una de sus caries. Al ver Cabucal le dije yo. No era la primera vez que le tapaban esa muela. Al final terminé en su boca, pone. Y me dijo, lo haces mejor que tu papá. Y se quedó bien dormidita. Al otro día me dijo escondidas. Se le chita ya dormido. Qué rico, qué rico de verdad. Mejor que tu papá. Al día siguiente me dijo escondidas que solo era entre ella y yo. Y ya han pasado ocho meses de lo sucedido y no hemos, no nos hemos vuelto a ver. Saludos cotorros y espero leer mi historia. Soy muy fan. Guau. Muy caliente, hijo de perra, güey. Era tu madrastra. Madrastra, güey. ¿Quién quiere que el papá diga? O sea, si se entera. No, pues es que si no le vuelves a hablar a tu hijo, no? Pero o sea que mandas a la verga a tu hijo, mandas a la verga a tu vieja. A los dos. A los dos. O sea, terminas tu relación y no le vuelves a hablar a tu hijo. Por lo menos en unos cuantos meses no, güey. No mames. Andaba cogiendo a mi nueva esposa, güey. ¿No te daré curiosidad? No, no, no. No, no. Preguntarle a la esposa. No sé. No, güey. Sabría que la esposa por caliente, pues se le pareció chido cogerse a mi hijo, ¿no? O sea, ¿tú qué harías, Jerry? Pues no sé. La adopto. La compartimos. ¿Tienes hermanas? Qué increíble. La compartimos. Estaríamos en esa anécdota con tu hijo, ¿no? La compartimos. La compartimos. No, qué horror, güey. Qué horror. Es increíble. Hasta en las mejores familias, mi bro. Imagínate, güey, o sea, que tú tienes nueva pareja. Tus hijos están muy contentos por ti. Y lo que no sabes es que uno de tus hijos se la está cogiendo y además le dice que coges mejor, que tu hijo coge mejor que tú, güey. También, en parte, para que el papá se pone en una situación en la que estás telano con su nueva esposa y el hijo ahí también. Pues bien dicen. Es un lugar de confianza. Bien dicen. Estás en tu casa. Bien dicen. Ay, hazlo aquí en la casa. ¿Para qué sabes? Pues porque se la va a coger mi hijo. Mejor que salga. Corro, corro menos riesgo en un antro. A ver, la de la tercera está muy chiquita. Así la puedes ver. Que oña, que oña, cotorros. Anónimo, por favor. Esta confesión es turbia como la de eslovo. Soy un chico. ¿Cómo dirías tú? Es tuya. ¿Qué dirías? ¿Cómo? ¿Qué dirías? Un solo adjetivo. Rosa. Rosa. Es rosa. O sea, no de que rosa. Rosa, rosa. Rosa, pero rosa porque está como piedra Pomex. Exacto, por las dos. Rosa. Rosa y rosa. Y rosa. Ok. Tienes camas. Que es muy similar a la textura de una estrella de mar. Es como un erizo. ¿Hace cuánto es Peter Patricio? ¿Tú cómo describirías con un adjetivo? Este... Gordita. 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 Está muy gordita. Está muy gordita. Con sus tortas. Se está comiendo un huevo. Velándolo apenas. Velándolo apenas. Velándolo a su huevo. Velando a su huevo. ¿Que ya me voy a parar? A ver. Posen como saldría su verga en una foto. Ok. La de Slobo es muy señora en un autorretrato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero para evitar la fatiga. Sí. Está recargada de tu muslo, güey. Como que la panza la levanta tantita, ¿sí? ¿Cómo? La tuya. Una capa. Una capa agarrada al frenillo. Está como güey que se va a pelear. Pero que sabe que sus amigos no lo van a dejar que se peleen. Es verguera su verga. Como vecino que sale a escuchar el ruido. No, es como, es como. Ah, güey. No, pues sí. Sí, es que sí tiene su curvita. No, el mío sería más bien como. Estás arriba como alcanza. Ah, tu curva es así. Mi curva es arriba, como tortuga saludando al sol. Ah, no, mi curva es un poco para un lado. No, la mía es así. La que hacen comezón aquí, ¿no? La que hacen comezón aquí. La mía sale por el ombligo. ¿Tú tienes curva, Jerry? No, yo no tengo curva. ¿Derechito, derechito? Derechitas. Son más raras. Como lata de atún, como decías luego. Como lata de atún. Y vámonos. Una lata de atún es lo más lejos de la forma de un pito, güey. ¿Cómo es? Parece cenicero. Y ahí acabó, ¿no? Ni empezado. Turbía nada más. Solamente estuvo turbia. No, pone. Soy un chico de 15 años, pero cuando tenía 10 u 11, un día mi mamá me prestó su teléfono para jugar con él. El caso es que le llega justo en ese momento un mensaje a mi mamá, el cual era de un ex novio de la prepa diciendo, tú serás siempre mía en el pensamiento. Yo todo tonto. Perdón. Se dio. Se dio un fenómeno muy interesante cuando las señoras de la generación en la que empiezan a existir las redes sociales descubren que pueden tener contacto con sus viejos amores, güey. Entonces de manera inocente coquetean ahí en redes sociales. Siempre me gustaste Jesús Alfredo. Tú también más a mí, María Antonio. Yo siempre tendré muy buenos recuerdos de ti. Muy buenos recuerdos de ti. Sí. No te agrego al Facebook para evitar problemas con Enrique. Era un poco romántico todavía. Pero qué tal cuando van a una boda a la que no pudo ir Enrique y si está ahí él con el que ya de repente intercambia mensajes por Facebook. Han visto entrevistas a la gente de esa época cuando les preguntan de infidelidades todo el tiempo es como sí, es bien bonito. Hay que vivir esa etapa de nuestras vidas siempre. O sea, en México en los noventas salía gente a preguntar ¿qué opinas de la infidelidad? Ah, pues es que hay que saberlo hacer. ¡Órale! Hay que saberlo hacer bien. Entender tu secreto. Pues sí hay que saberlo hacer. Sí hay que saberlo hacer. Definitivamente hay que saberlo hacer. Si no, no sería infidelidad. Sería estupidez, ¿no, bro? Pues sí. ¿Viste qué bonito? Sería cínico. Sí. Pero bueno, le pone tú serás siempre mía en el pensamiento. Yo todo decidí entrar. Yo supongo que es todo tonto, todo menso, todo chismoso. Decidí entrar a ver la conversación. Enterándome que habían conversaciones subidas de tono. No te escucho bien aquí porque estoy en el metro. Subísimo el tono. ¿Ya me escuchas ahí? Sí, está muy subido de tono. ¡La traigo bien parada! ¡Me gustaría lamerte el ano! ¡Qué rica panochita! ¡A ver, vuélvela a abrir! ¿Te caben tres deditos? ¡Ya vi el ocioncito! ¡Pero no lo mames en bondita! ¡Que la pueda guardar! ¡No lo mandes en bombita! Ustedes que ya llevan mucho tiempo con sus parejas, ¿todavía se acostumbra a mandar ahí una foto del Willy? ¿En bombita? ¿Sí? ¿En bombita? Yo he bajado al baño. ¡No es cierto! Voy a hacer que un hacker entra y ya le mandé mi verga al hacker. En bombita también, eh. Sí, se manda como en... En bombita también te la hackean, güey. En bombita también te la hackean, güey. ¿En bombita también te la hackean? Abril, se cancela todo. Oye, si te dicen algo por ahí... ¿Ves mi verga en un sandbox? A partir de un sandbox. En un puente. Como esos que se impresionan. Es uno de los pompons. Se busca. Es tu verga. ¿Identificarías tu verga dentro de otras vergas? Yo creo que yo sí. ¿Sí? Sí, chance. ¿Ustedes no se la conocen así de bien? Ah, perfecta. Sí, o sea, yo tengo un par de lunares que diría... Esa es mía. Yo tengo un rasponcito ahí de cuando... Un rasponcito. La sacan de la primaria. Un rasponcito. Yo también tengo una cicatriz chiquita, sí. ¿Y la tuya de qué? ¿De qué fue la cicatriz? Igual de ahí. También se la sacaba la primaria. Es que... Es que la adolescencia es dura. Pero o sea, de chaqueta. ¿Tienes cicatriz de chaqueta? Sí, sí, sí. Es que como yo no tengo la circuncisión, como que me corté... ¿Yo cómo me lo hacía con guantes para halconería? No, pues me lo... Dijeran que era para el pajarito. Hice el experimento ese del visté adentro de un tubo. No, man. No, no es cierto. No, no, no. No, pues me dejaba tanto que me rompí el frenillo. Y me cicatrizó así. O sea, como que me... Es como tu lengua igual le diste en la madre el frenillo así. Mis dos frenillos. Te quedaste sin frenillos, bro. Eres como coche en autopista. ¿Cuál te dolió? Eres como cochecillo en carretería, bro. Hay que checar eso, bro. No, sí, ya me voy a checar todo bien. No, yo una vez sí me lastimé de tanto puñetón. Pero una cosa es lastimar, otra cosa es romper el frenillo. Sí, no, no, no. ¿Qué te dolió más? ¿Lo de la lengua o el frenillo? La lengua, la lengua. Como dependía de mí, era como poco a poco. O sea, lo del pito dependía de alguien más. Por caliente. Ya, abuela, ya estuvo. Abuela, ya me cortaste. Mejor cocina. Un huevito. Córtate las uñas, abuela. Córtate. Quítate los anillos, abuela. Ese frenillo ya va a necesitar balatillas. Ya se caían dos dientes, así ya te dije que no. ¿Ya terminaste? No, no, no. Más subidas de tono. A los pocos días después decidí encarar a mi mamá y ella me dijo que solo se escribían ya que él vivía en Chicago. Pero bueno, ahora sí va lo turbio. Hace unos meses me di cuenta que cada vez que mi mamá se escribía con un primo mío, como de 29 años, mi mamá escondía el celular. Por lo cual, un día que lo dejó desbloqueado, me metí a ver sus conversaciones encontrando lo mismo. La historia sigue, pero ya no me deja escribir más. Así que queda en un continuará. No mames, Miguel. ¿Cómo que no te deja escribir más? No mames. No la debimos de haber leído. Está culera tu anécdota. Está bien culera tu anécdota, chile. Está bien nojete. Se estaba cogiendo al primo. ¿Qué le dijo? ¿Qué no le dijo? ¿Cómo que continuará, Miguel? No mames. Esa mamá. ¿Pero quién cómo dejó una conversación a tu mamá? Miguel está igual de pendejo. Sí, igual. A ver, está diciendo. No, mi mamá da eso de continuará, güey. Continuará, güey. No mames. ¿Y cuándo? Ya está, yo quiero ver en qué episodio sale, güey. Sí, con la mamá, güey. Puta. La mamá. Esta es frustrante y devastadora como la de tú la caída de Jerry. Ok. Tú la caída. ¿Qué onda, cotorros? A esta la llamo. Hice expulsar a mi profesora porque tenía su OnlyFans. No, güey. Qué delicioso tener a tu profesora en OnlyFans. Sí. No, mames. Sí. No, güey. O enterarte que, no sé, tu doctora tiene OnlyFans. No, porque justo cuando viene de una posición de autoridad, como que dices, no, mames, que es mi doctora, güey. No, mames. Ya me revisó mi frenillo, güey. Te viste para pesarte. Uy, sí, doctor. Hace poco hubo una noticia de una doctora del IMSS que corrieron justo porque se hizo un público que tenía OnlyFans. Y obviamente subió a su OnlyFans 8000 por ciento. Pues obvio. ¿Por qué no había alguien en la política, no? Que tenía OnlyFans también. Sí. Seguramente, güey. Hay muchísima gente. Había una. Había un. 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 a ver que alguien todos digan que déjalo que déjenle si se vele déjenle güey si se vele güey lo está disfrutando cada quien sube lo que haga en sus cuetres pere de ese supe de esta confesión es reciente ya que nació si andan a ver otros países en los que lo están escuchando que dicen no les creo se los juro se los juro se los juramos esto es cierto es verde y me da pene me da verga esta confesión es reciente ya que nació en 2022 data de más o menos de marzo tenía una profesora que enseñaba literatura en mi colegio y que a principios de ese mismo año ella nos daba clases virtuales desde la escuela resulta que un día yo todo un brother calenturiento decido entrar a OnlyFans saber qué cuenta suscribirme o vaya sorpresa encontrarme una cuenta cuya foto de perfil tenía la misma silueta de mi profesora pues yo todo curioso ingresé a mi tarjeta ingresé a mi tarjeta de crédito para hacer la paga de 5 dólares no les mentiré mi tarjeta rechazada como dos veces y a la tercera si dio pasa con OnlyFans mi bro hay que tener paciencia bro hay un punto en el que ya le tienes que avisar a tu banco si no si soy yo si soy yo yo sé pero es que son 70 mil baros si soy yo ajá pues ajá mi tarjeta rechazada como dos veces la tercera se dio mi tarjeta será aceptada o vaya sorpresa que me di si era mi profesora resulta que mi profesora subía su contenido calenturiento a su OnlyFans usando las aulas del colegio bueno mandó una carta al director y la corrieron ay que puñetas como que mandó una carta al director pero y porque encima de que ya había visto en OnlyFans que ya lo había gozado ya lo había pagado ya se hizo la chaqueta y va y le escribe al profesor eso es ser una mierda la maestra le hace así en Itaner me la jalé riquísimo ayer con la maestra ya no me puedo concentrar en clase vean nada más que tetosísimas vean nada más córrala córrala vea que culo le puso 7 a mi pito me fue mejor en mi ensayo que bueno que el OnlyFans no tiene esto de seguir a tus contactos que te dice que te dice la miss que te dice la miss reprobaste José Luis y le dices no me dio 8 miss me dio 8 miss no reprobaste mire que estupito ¿estás segura miss? yo puedo demostrar que usted me dio 8 y que lo bailase hubo un errorcito así y 8 por el champion es que luego no mames no mames que maravilla si te haces sentir muy expuesta como maestra cuando el primer alumno que ya se enteró que tienes OnlyFans no mames como no es que hay mucha gente no sé si lo han notado yo que fui un cazador de OnlyFans pero muchos conocidos cazador de OnlyFans tienen su OnlyFans pero no lo dicen ahí le pone su placa en el de hoy en lugar de ponerle comediante cazador de OnlyFans cazador de OnlyFans pero hay muchas amigas de la prepa o de lo que sea que conozcas que no dicen que tienen OnlyFans de repente suena una foto y tú dices y que tú dices que no sabías que tenían OnlyFans pero lo que no saben es que tú eres el que pagó ese día el video carísimo el de por cuánto dijiste se la chupo mi padrastro exclusivo no mames pinche de tos yo de eso si me acuerdo ustedes que tendría que pasar para que abrieran su OnlyFans desesperación económica total solamente ante desesperación económica claro claro tú crees que la gente lo hace por el arte de ay quiero recordar como me veían pelotas a mis 30 no mames no lo había pensado por eso o sea tú por qué pensaste que era ayer por amor al arte a mí ni me paguen yo solo quiero que me llegue a la gente esparcir mi amor se la chupa un vago afuera del metro es como la morra que estaban en Omigle y en estos chats que estaban en desnudas solo por caridad tú crees que si te hubiera ido bien a la universidad te estarías metiendo una botella en el culo como los que van a Home Depot y se llevan a cuatro señores a Disney pero nada más al Home Depot se la mamas a los cuatro completamente gratis tiene tornillos de cabeza no es tu amor al arte si se escriben 300 voy a regalar chupadas no hazte cuenta digamos es lobo que te hackean y salen a la luz tres fotos de tu pito no ya dirías ya mejor me voy a tomar una más pro y la vendo ahí sí eso voy con que pueden haber otros factores que tal vez te digan pues ya chingues y ya está mi paca ahí güey lo vas a carvar eso ha sido la historia de varios o varias y aparte las que se filtren mías seguro no van a estar tan exacto no creo que se vuelva muy popular y este atún tengo que encontrar este atún increíble el chico con polla de atún el niño polla de atún Jerry el niño polla de atún y si quieres por la forma le huele bien ojento no es que se siente como si destaparas una lata y nomás es bajar de casucito si estás comiendo con un chingo de mayonesa antes para el maridaje abre la ventana se me tocan galletitas una ritz no vean no no abres un jamón para que es en agua o en aceite en necos en necos el sudor de huevo cuenta como aceite déjale tantito para que agarre sabor que sazone necesitas varo se hizo público en tu pack que otra razón puede haber para que digas ya pues va me salieron cuadritos me puse chido con ponerte chido ya que no no y además esos otros dos factores ah ok no no yo hablaba de que otro factor te podría arrojar es que no más son esas dos podría ser algo como irónico hacer cosas chistosas está grande pones ahí les va chequense a Godzilla quieres salientito de la alberca un botón parece una burbuja dijiste que parecía Godzilla es sarcasmo pero bueno uy verga verga es la palabra esa es la palabra secreta no ya Mercado Libre es mamá dile que agarre mi celular que ella tiene mi celular donde está eso me da risa que todos los días te llegan cosas de Mercado Libre ah no espera si la tengo la palabra secreta es pero tápale la boca para que los cotorros no agarren su paquete si es muy secreta burbuja pinche Mercado Libre sus mamadas esto es como un pendejo estación rumiante cerca aunque estás un hombre y sujeta caliente 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 pero no no había falta dromedario no tampoco no dromedario no es caballero era droguedario pero regreso en tres días regreso en tres días la palabra secreta es secreto si voy a dar algo con R yo no podría la palabra secreta es yo la pedí desde mi app pendejo esa es la palabra secreta que la palabra secreta de ese pedido te ponen no tiene y tú no tiene no tiene que tener caballero no tiene no tiene es que debe de tener caballero no se lo puede entregar es no checa ah no tiene entonces ni se la pido luego te pasa luego te pasa que te entregan el paquete y 15 minutos después te abres la palabra secreta caballero por favor el güey estaba en viaducto claro que ya se te olvidó que te habían entregado algo de mercado libre ya nada más le haces abracadabra club que loco ábrete sésamo melo en viaducto puta madre puta palabra secreta que ahí podrías hacer la de no me entregaste si eres mierda así si eres mierda así es decir no yo no lo recibí no tú no pusiste burbuja como joder yo en rap y si no me mandan catsup es de no mi hija sin catsup no cena que le falta se ha arruinado todo te falta todo que es todo sin catsup nada si tú quieres que me tome mi caldo tlalpeño sin catsup peguejo la palabra secreta es retrasado mental esa es la palabra secreta Jerry ya tuviste algún momento en todo el tiempo que ya tu nombre es conocido que eres la super estrella que es Jerry Hollywood ya tuviste el momento en el que hayas dicho ojalá y ningún cotorro haya visto esto o estado aquí No, claro. No, ni siquiera pensó. Sí, por supuesto. Una cantidad de sani rent. ¿Qué digo? ¿Dónde? ¿Qué entre? ¿Quién entre aquí? Un berrinche en el banco o algo así. No, de eso no. ¿A qué te referías tú? Una vez pasé a hacerle foto al final del show y traía mi cierre abajo. Y nomás me dijo una fan. ¿Te echó tu pollito? Sí, poquito. Te echó la fan, Jerry. Traía tu cierre abajo. ¿Es pancito? Sí, también me he caído. ¿Quién saco a tú? ¿Quién saco a tú? También me he caído en los teatros. Es así. Te paras con mucha vergüenza. Como se cayó Piqué, güey. No, es el berrga. El virgazo que se metió Piqué. Se fue la berrga. Pero aparte de esos putazos que seguro le desvió la rodilla, pero de la vergüenza vuelve a caminar. No, no, no. Sí, que si siguiera activo el Barça, dice no, tres meses. Aparte también para qué hacer una puta escenografía de 90 metros. Ese hueco, o sea, para quien haya planado la escenografía, ese hueco se veía a venir que iba a haber un problema con ese hueco, güey. Huevo. Y fíjate tú ser el que diseñó el escenario. Ya ves que Piqué que viajó así para venir a presentar el proyecto. ¡Güey! Ahí sí dices. Toma, güey. Les dije, güey. Les dije que estaba muy alto. ¿Por qué no lo hacen de forma de estrella, güey? Les dije, el sillón en la punta no, güey. Pero son necios, güey. Sí se cayó horrible. A ver, leemos otra. Esta nos la manda, obviamente, Anónimo. ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Esta es vergonzosa, pequeña y sin fuerza, como la de Jerry. Órale. Sí te refuerza. Qué fuerte, güey. Ah, la verdad dijo Ricardín, pero... Fuertesista. Pero dijo Ricardín. Lo de mano. Fuertesista. Porque fuerte, tachetán. Fuertesista. Por eso me lo iba a arrancar. La llamaremos No se me para. Ok. Comenzamos en un día común y corriente, donde decidí acompañar a una amiga en su casa mientras sus papás estaban de viaje por dos días. Llegó a la casa de la amiga que le llamaremos Karen, donde miramos películas y demás y que ella estaba muy apegada a mí. Se llama Karen con M, ¿no? Sí. ¿Le pondremos Karen para cuidarla? Se llama Karen. Sí, que se llama Ana Karen. Parótica, le tiraste. Que ella estaba muy apegada a mí. Resulta que la pendeja esa. Más de lo común, diría yo. Y que nos subimos a su cuarto a darle duro como puerta que nos cierra. Mientras comenzamos delicadamente a besarnos y darnos unas manoseadas, llegamos a lo que vinimos a meter el topo en la madriguera. Pero, oh, cotorros, que mi soldadín decide tirar la toalla y sin señales de vida, solo pude decir, no se me para, lo siento. Y corrí al baño a mirar un videoporno y orar para que mi soldado vuelva a la batalla. Pero, cotorros, buscando en chinga, chichón, algo rápido, algo rápido. Sus perversiones más grandes, ¿no? En danas frentonas con amputados. Pero, cotorros, no se pudo. Y solo me tocó entrar al cuarto y disculparme. Y, cotorros, eso hubiera sido mi primera vez. Pero no se pudo. Y seguimos aquí más vírgenes que las monjas. Que, curiosamente, la primera vez todo lo contrario. La traes parada desde que te haces ir en el hombro. Y aquí fue al revés. Los nervios le ganaron. Sí, yo una vez le llegué a decir a una chava que, no, es que ya. Como que no, no pude seguir. Es que no le caíste bien. Y ya me había venido. ¿Sí? Y ella se fue pensando. Que a mí a la mitad como que me dejó de gustar. Se te derritió, nada más. Sí, sí, sí. Y, pobrecilla, pero iba primero mi ego, güey. Claro, claro. Yo fui de todo muy estresado. Perdón, es que la chamba. A ver, esta dice así. Kioña Kioña. Esto pasó hace un año exactamente. Era asistente de una odontóloga general y de la clínica. Ese día había llegado un niño de cuatro años a emergencias. Tenía dos muelas rotas. La dentista ya es una señora de 62 años. Esto es importante. Yo le estaba ayudando a colocar la anestesia local al menor. Fui a Cora a otros pacientes. Vamos a poner Cora. Sí, fui a ver a otros pacientes mientras le hacía efecto. Ojo, sus padres del niño, pone, estaban en la sala de espera. Y no puso asistente, puso asistente. Asistente, sí, no. Desde sus padres de sus niños. No me quiero arreglar la muela ahí, ¿eh? Se ve que va a un lugar corrientito, mi bro. Fui a ver a otros pacientes mientras le hacía efecto. Perfecto. Ojo, sus padres del niño estaban en la sala de espera porque la doctora los corrió. La cosa es que regresó con el niño y él estaba todo sangrado de la boca y la nariz. Pues a la doctora se le cayó porque estaba llorando y me dijo es que no lo alcancé a agarrar porque tenía que contestar mi celular y tú tenías que estar aquí para hacerlo. No mames. Ahí me tienen hablándole a los padres para que vinieran y tener que convencerlos para que no la demandaran. Gracias a Dios ya no trabajo ahí porque era bien culera para pagarme y mandarme a realizar cosas que ni al caso. No, que se te caiga el paciente. Sí, güey, de cuatro años. Y aparte ya anestesiado. Se le rompieron dos muelecitas y tiene la nariz hecha cagada. Las muelas ya quedaron. Lo de su cara sí va a haber que verlo con otro. Te voy a recomendar uno muy verga. ¿Cómo que de la nariz? Sí, se nos cayó tan... Ah, ¿no te diste cuenta? Llegó con la nariz destrozada. No te diste cuenta. Ay, ya le tiré dos dedos. Yo no le hablé al disc para preguntarte primero. Yo no le hablé al disc. No mames, güey. Qué feo. Siento que complicaciones de dentista son de las que más dices... No, y aparte con dentista sí hay casos de terror de que se les va la mano con la anestesia y ahí quedaron, güey. ¿Neta? Sí. O infecciones que el nervio está tan abierto que llegan al cerebro. Pero yo pensé que hacían pura anestesia local. Pues, al parecer no a mí, bro. ¿También cuando estás sacando una mola y eso? No, no se te muere la mandíbula. Hay infecciones que te pueden pasar. Al cerebro. Y tú mueres. Sí. Ay, qué miedo. No he ido este año al dentista. Ya tienes que ir, güey. Ya voy a ir. Qué miedo. También es una gráfica de las cosas que olvidan en las embarazadas, ¿no? Que cierran la cesárea. Ah, sí, cierran la cesárea. No, en operaciones es muy común que cierran y se quedan adentro gasas. Oye, vio mi Game Boy. Sí, justo. Y mis chetos. Una bolsa de chetos abierta. Al lado del páncreas. Sabe una colección de tazos. No, traía tazos metálicos. ¿Alguien vio mi sudadera de magos de hoy? Aquí un bultote va, señora. ¿Y mi Nintendo Switch dónde está? Y vibra. Por favor, Marquez. La teta sí. Doctor. Gracias al pezón. Bueno. Sí, esto se ve. A ver. Perdón si se corta. Es que está en la teta de una paciente. Date la que sigue, está cuerdita. Perdón si se corta. Esta es gorda, como me la ponen mis primas. Órale. ¿Qué onda, cotorros? Vivo en Houston, Texas, pero orgullosamente de mi lindo San Luis Potosí. Mi familia, tanto paterna como materna, viven allá y cada diciembre vamos para allá a pasar las fiestas. Pues resulta que tengo dos primas y pone el emoji de los ojitos. Como el niño del Oxxo. Una del lado de mi familia paterna y una del lado de mi familia materna con mi misma edad. Tengo 20 años. Era muy normal que saliéramos de fiesta juntos, ya que yo ponía la camioneta para movernos. En una de esas salidas, ya regreso a casa un poco tomadas. Mis primas se empezaron a desconocer. Mis primas en la parte trasera de la camioneta. Yo solo veía por el retrovisor cómo se venían besando y quitando la ropa. Me estaciono, güey. Me volteo. Yo ya venía con la parada, pero como buen caballero esperé a que me invitaran. Claro. Y paso. Como en FaceTime, si vamos buscando parques solos. Vas buscando, me gusta más culero en Pokémon Goal. Que no roben, pero voy a coger. Me eché mi primer trío con mis primas. No me enorgullece, pero a mí sí. No me enorgullece, pero a mí sí. Sé que estoy pendejo, pero a mí me encanta. Pero yo soy listo. Sé que estoy pendejo, pero soy el más listo. Mis hijos van a hacer bendiciones, pero... ¿Por qué cada diciembre le decimos a la familia que vamos a salir? Pero si ellos supieran que no son salidas, sino metidas. Saludos. Ah, y todavía por el final, saludos. Soy Fernando R. Dice que no estoy orgulloso, pero sí estoy orgulloso. Y pones su nombre, güey. Pones su nombre y todos los años lo repetimos. Me la sigo cogiendo, ¿cómo ves? Pues, güey, sí está. Pues qué chido. O sea, sí, sí. Te emociona ya más que Santa, ¿no? O sea, ¿cómo no? Oye, un Playmobil a cuatro tetas. Que todas las navidades dos de tus primas te quieren coger, güey. Sí, güey. Y entre ellas también, güey. No, Santa Claus se puede ir a la verga a todo lado. ¡Y venga, pendejo! ¡Las vas a asustar! ¡Órale! O pues regalo de Santa también, ¿no? O de regalo de Santa a dos gemelas. No me llegó un de nada. Eso estaría bien. A ver, si ustedes todavía fueran niños que se portan bien y Santa todavía les trajera regalos, ¿qué le pedirían esta Navidad? Dos primas. No, no es cierto. Ni siquiera dos morras. Dos primas. No importa si estén guapas o feas, que sean primos. De las lejanas lejanas. No sé, tal vez este coche. Pero entonces te lo puedes comprar. Si te lo puedes comprar, güey. A ti te alcanza. Ya ni sabemos lo que ganas. Nosotros te pagamos. Pero es la magia de la Navidad. Me gustaría la colección completa de Archie. No, si te pude atraer lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Un inflable de castillo. ¿De esas muñecas reales? No, no es cierto. Eso estaría verga, güey. ¿Una muñeca real? Yo si le pedí a hacerte una de esas muñecas de 20 mil, de 10 mil dólares, güey, que parecen de verdad. Hay de 10 mil dólares. Lo platicamos en un episodio que hasta te ponen caras de famosas que nada más les cambian ciertas cosas para no meterse en pedos con los derechos. Y tú puedes pedir tu muñeca de Yangelina Yoló. Y nada más tiene dos narices. Pero es idéntica. Scarlett Blackson y tiene tres pezones, ¿no? Cambias colores de pezón y todo. Sí, güey. Scarlett Hot Jansson. Hot Jansson. Hot Jansson. Se prenden tus fugidos para... Güey, si el vibrador te hace... Estoy con tu Dua Lupe. Dua Lupe. Es una señora con bigote. Le dicen Dua porque pesa lo de dos. Sí, mi María Antonieta. ¿De qué te pedirías tu muñeca? Actriz. Vas. No vale la boca. Viva o muerta. Pues es una muñeca, güey. Tú decides si está viva o muerta. Chabelo. 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 No, yo creo que sería de... Híjole. Chance yo, Gal Gadot. Gal Gadot. Se llamaría Nalgadot, mi niña. Nalgadota. 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 Una Nalgadota. 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 Sí, se te hace, o sea, el cuerpo más sexy que has visto. Es que ella se me hace, uf. Mames, bro. Pero no, Chance. Algo que rebote. No, pues es... Pido dos pelotas, güey. Qué buena, Fred. Somebody's squishing. Como squishing. Con la verga de un bar. Luego la pones en la verga. Con tu raquetita. Tu raquetita esa que le haces así. No, híjole. ¿Quién será, güey? Gloria. ¿Cómo se llama? Ah, Sofía Vergara. Sofía Vergara. No, sería Sofía Envergara. 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 Sofía Envergara. Sofía Envergara. Porque está encima de... Sofía Envergara. O sea, ya de entrada, si yo veo en una tienda la de Sofía Vergara y la de Gal Gadot, hasta me sentiría mal contigo de que me llevé la de... La de... Sí, de... Ah, ya nada más quedó la de Gal Gadot. Imagínate la de Gal Gadot, vestida de la mujer maravilla, güey. Qué maravilla. ¿Qué sentirías que viene Gal Gadot de invitada y te dice? Ya me enteré de lo que hiciste, güey. Le diría. Tenía una oportunidad. A ver, Gal. Gal. ¿Tú qué harías? Gal, Gal. Gal, Gal. Gal, Gal. 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 ¿Tenía oportunidad? Y que te dijera, al chile sí, güey. Yo era bien fan, pero la cagaste. No, pues sí me sentiría bien estúpido, güey. Pero si alguien se compra un muñeco mío real, no me sentiría como ofendido. Yo me sentiría feliz, güey. No mames, es mi muñeco real, güey. Un güey gastó 10 mil dólares en mi representación. No, no, pero se está diciendo que ella me lo reclamaría de que yo estoy diciendo. No, no, ahorita es otra cosa. Ah, no, no, yo también pensé que era reclamo. Ah, no es como reclamo. No, no, no. O sea, ella me dice, ella me enteré. Oye, güey, ya vi, güey. Ya vi, güey. Ah, y yo le diría como de... Le diría, a ver, a ver. Es que yo quería muñeca de alguien más. Porque en vida real yo ya planeaba buscarte. Tú eres mi muñeca. No quería tener a dos muñecas. No, no, pues este... Le diría disculpa. Le diría disculpa. No, pues perdón, güey. Perdón, Miguel. Al chile no la veía venir. Y si no me imagina... No me imaginaba ni que un día iba a venir Facundo. ¿Qué me iba a imaginar que ibas a venir tú a cantarme un palo, Gal? Hay que sacar esos productos, muñecos, de ustedes. Nos va a ir cabrón, güey. Casi no nos va a dar más. No, 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 pero de ustedes. De ustedes para que compren y... Güey, por lo menos uno de cada uno sí venderíamos. De 10 mil dólares. Por lo menos uno sí. Uno sí. Pero debe haber una versión más barata. Esto sí hay que hacerlo, güey. Son 10 mil dólares, bro. Debe haber una versión más... Más barata. La versión de Wish. Le ponemos la verga más chiquita. Pides a tu muñeco de Jerry en Wish. Mira, trae su pitito de atleta. Mira su pititito, güey. No, ya era la foto del Winnie Pooh que despidieron porque se puso al revés el traje. Y como tiene cola atrás, parece que trae verga. Y con los niños jugando y las mamás atrasando. ¿Y tú, Jerry, de quién sería tu muñeca? Yo creo que de... Ana de Armas, tal vez. Se llamaría... ¿Y vendría con pistolas? Ana de Armas. Órale, vamos. Como G.I. Joe. Ana de Armas, güey. Que te hagas sus armas. Se dan por separado, claro, güey. Una pistola que tú puedes coger. ¿Quieres la AK-47 de Ana, güey? No, güey. Esa parte, güey. Bárbara Blade también. Bárbara Blade, güey. Sí, güey. Uf. La enfermera Joy. La puse Bárbara Blade y se empieza así. Así te la das. A los güeyes a los que les prenden las axilas, 100% Bárbara Blade está en su top 5 fantasías. Por eso la han quitado, ¿no? Pero la quitaron. Porque ya no sale como su por eso, ¿no? Pero nunca queda así por eso. Se están comprando un chingo de desodorantes para los huevos. Yo nunca he visto un deepfake. Sí, cómo no, güey. Hay uno muy famoso de... De Galgadot. No, hay uno de un actor que parece Jim Carrey y Tom Cruise. Yo me acuerdo cuando como en el 2000... Había gente... Bueno, no, me fui mucho. Tenía seis, ¿no? Me acuerdo como en 2007. Que sí abundaban cuando descargabas fotos de chicas encuerdas en LimeWire. Abundaban photoshops mal hechos. Sí, sí, sí. Pero un deepfake creo que yo... O sea, yo nunca he visto... Hay uno muy famoso de... Disque Tom Cruise y Al Pacino con un actor también muy famoso de Saturday Night Live. O sea, ese por ejemplo no lo he visto. También en TikTok de Tom Cruise, ¿no? Sé que existe, pero... Algo Barry, sí, el güey de Barry, el güey de Barry, el güey de Barry. Este... ¿Barry Allen? No, no, no. Barry Manilow, el actor que hace la serie de Barry. Barrilete. Tom Cruise tiene una cuenta completa en TikTok de deepfake. No es él. Y no es Tom Cruise. Y es súper famosa. Ah, no, no lo he visto. Sí, tú tienes un deepfake, güey, donde te proclamas presidente de Uruguay. Pues güey. Bill Hader. Ese güey tiene un deepfake de Jim Carrey y de Al Pacino. Y de Matthew McConaughey, ¿no? Y de Arnold Schwarzenegger. Ah, sí, y de Arnold Schwarzenegger. Está muy cabrón ese deepfake. Pero ¿cómo que él tiene un deepfake? O sea, le hicieron un deepfake a él en una entrevista que tuvo en un late night, donde le ponen la cara de Tom Cruise. Ah, ok. Y se ve muy cabrón. Él está imitando a Tom Cruise, pero se le transforma la cara y hasta dices, ¿en qué momento lo imitó tan cabrón? Por eso es un deepfake. Ah, ok, ok. Así que tengan mucho cuidado. Si ven a su pareja cogiendo, quizás es un deepfake. Puede ser un deepfake, por eso digo. Es un deep, deepcock. Deepcock. Tepito no es mío. Que ya ahorita también todos se van a empezar a agarrar de, no, es un deepfake. Es deepfake, mi amor. Es un deepfake. Tienes una vulcanizadora, ¿por qué te harían un deepfake? Ya ves cómo es el deepfake, mi amor. Pues la gente está loca, no le gusta vernos felices. Desde que me peleé con el proveedor de Pirelli, ya sabía que iban a haber pedos. Para mí Lee está muerto. Voy a leer la última. Ok. Dice así. Que oña, que oña, cotorros. Anónimo por si las dudas. Resulta que hace unos años me iba a casar con el que se supone era el amor de mi vida. Todo iba bien con la boda. Ya teníamos prácticamente todo y que me pone el cuerno el muy hijo de su puta madre. Yo como buena dama de respeto, sin preguntar nada, le doy las gracias y canceló la boda. Pues el muy perro me siguió buscando, pero lo único que quería era su anillo de vuelta. Pero ahí no quedaron las cosas. Como toda mujer, le conté a mis amigas lo que había pasado. Y para esto, mi mejor amiga no se notó sorprendida por la noticia. Incluso se alegró. Pues resulta que la muy hija de la chingada se estaba echando a mi prometido. Y no conforme con eso hasta en mi casa. Cuando la confronté, se hace la muy digna y solo me dice que no sabía cómo iba a reaccionar. Después de eso, obvio. Es que no te dije porque luego te pones bien pendeja. No, mami. Como no supusas si te ibas a enojar o poner triste. Mejor no te dije nada. Ya ves cómo te pusiste cuando entramos a ver Shrek subtitulada. No, qué poca madre. Es que cuando te cachan así, güey. ¿Y también qué dices, no? No, pues es que para qué te digo. Ve, ve ahorita cómo estás reaccionando. Ve. Y ni siquiera se le estoy metiendo. Pero también ya no andaban, ¿no? No, sí. Cortaron. Iban a cazar, güey. ¿Canceló la boda? Sí. ¿De dónde sacaste que ya mandaban? ¿Qué tiene de malo? Todo el toquito de pedo. Que cojan. ¿Alguna vez te pusieron el cuerno a ti, Jerry? Este, sí. ¿Sí? ¿Y tú lo cachaste o te enteraste? ¿Te contaron cómo fue? Ajá, yo lo caché. Como que llegó un mensaje. Y así yo empecé a indagar. Y hasta que un día me dijeron, no, pues, ¿qué crees? Ahí te va mi verga. Y empecé a indagar. A ver, desde otro ángulo. Esto no me suena nada bien. Una amiga suya me dijo. Voy a indagar. Esto está raro. La verga de un jamaiquino en el celular de mi mujer. Voy a indagar. Sí. Pues a menos de que uno noticias le esté poniendo un cojidón. Pues a menos que uno noticias llaman de tetas. ¿Qué mensajes tan raros mandando? Voy a indagar. Yo mandándole un melón de noticias. ¿Por qué mandan pitos? Oye, ¿estuvo indagando? Pues no, no dije nada. Empecé a sospechar y una de sus amigas ya me dijo como, sí. Ah, pero te enteraste de parte de su círculo. Se dijo, deja de indagar. Sí, 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 sí. Ya después confronté y sí, era eso. Llevas un mes indagar. Llevas un mes indagar. Sí, eso. Sí pasó mucho tiempo. A ver, un enamorado es pendejo. El amigo date cuenta, ¿no? Sí. No, indago, indago. Y cada vez pinta peor la cosa. Indagado, indagado. Ya cuando me cayeron me cus en la cabeza, sí dije, no. Dije, hasta aquí llegué con la indagada. ¿Cómo que llegué con indagada? Y me voy a laver. Regresa bañada de sacar al perro. Más bien, ahora voy a indagar a dónde me mudé. Anduve indagando y eres bien puta. Los resultados. Anduve indagando y ahora me caga el Beto. Desde que dice que lo quiero matar. Anduve indagando y Beto es mi padrastro. Por andar indagando. A mí me pasa pochismoso. Oye, pues, en resultado de que ya no tenemos más anécdotas, mi querido Jerry, por ser episodio especial contigo, vamos a leer unos cuantos diatos que oñadatos. ¿Te parece si tú los lees, mi querido Jerry? Vámonos con los. Igual los voy a mandar al grupo. Que oñadatos, los mejores del mundo. Órale con esa cosa. Uy, a tres voces suena espectacular. ¿Dónde está Migue? ¿Qué parga con eso, güey? Ahí va el primero. ¿Qué oña con qué? Todos los relojes de la película Pulp Fiction marcan las 4.20. Ah, pachequillos. Los guiños de Tarantino que de repente avientan, ¿no? Sí, sí. Y se acuerdan del reloj que cuenta que se metió en el pulo. Pero Tarantino cero me da vibra de marihuana. Me da más vibra de que fuma foco, güey. Se ve más alterado, ¿no? Se ve bien locas, güey. No se ve como un Snoop Dogg. No se ve un marihuana. Sí, siento que cualquiera que le guste el gore es más intenso. Yo creo, ¿no? Sí. Y tiene de mejor amigo a Eli Roth, que también está medio loquito. ¿Quién es ese güey? Eli Roth es el que hizo Hostal. Él la dirigió y la produjo Tarantino. Es el que sale en Inglourious Bastards, que es The Bear. El judío que mata con un bat. Ah, ya, ya. Ese es Eli Roth. A ver, ¿qué oye con qué? ¿Qué oye con qué? Los duelos son legales en Paraguay. ¿Los qué? Los duelos. Siempre y cuando ambas partes sean donantes de sangre. Se murió mi abuela, sí, permíteme. No, no, duelo, güey. No, no, duelo. Es legal, güey. Es que está todavía más loco el sentido no chiste, güey. Sí, güey. O sea, que en Paraguay voy por hoy para decir, pues, bueno. Diez pasos y el primero es Magistro. Ahí está el juez. Espera, ¿sí don a sangre? Porque depende de eso, que los dos sean donadores de sangre, güey. Y on live en TikTok. ¿Sí don a sangre? Sí. Pero son diez pasos, hijo de perra. Hizo trampa ese día ocho y lo mató. Tengo la zancada muy grande. ¿Cuál es el castigo? Un paso mío son dos tíos. Al cinco se volvió en la nuca. Sí, güey mide una noventa. ¿Qué es eso? Mira, un oso. Hablando de marihuanos. ¿Qué oña con que George Washington, ex presidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? La vendía, güey. No creo que tanto fuera que leo. ¿Cómo no te vas a inspirar para llevar la nación recién constituida de los Estados Unidos? Si no estás hasta tu madre de Pacheco, güey. Tienes que ir innovando. Si no, vas a estar bien enojado, güey. Ahí ponme. Ahí ponme un lago, güey. Y allá vamos a construir. Oye, si en lugar de cuatro leyes tenemos como unas doscientas. Hay que poner un vergaso, güey. Y si me pongan los billetes a chingar a su madre, güey. A la verga, güey. Que se vea de qué lado más que a la iguana, güey. Y posó así, pero le dijeron, señor, así no. Señor, ya deje de fumar. No, no, no. ¿Cuál deja de fumar? Que salga así, güey. Tengo una idea, cabrón. Si cabrón es bueno. Una ciudad se va a llamar como yo. Vagabundos. Es que chido es. Ay, déjalo. No es. A la verga, no, no. Una ciudad y todo un estado también. A la verga. Pero como uno u otro. Los dos. Los dos. Las dos. Pero o sea, la ciudad va a estar dentro del estado. No, en otro estado. No. Que regresen los reyes. Lejos, lejos de ahí. Lejos de ahí. Ahí también van una Casa Blanca. No. Más mota. Más mota. De hecho, quiero que sea de donde legalicen la mota al principio. No quiero que sea de los últimos. Mucha, mucha, mucha gente famosa y exitosa. No es porque sea consecuencia de, pero sí fuman marihuana. No digo que sea consecuencia de, pero fuman marihuana. Gente como Elon Musk, que es abiertamente pacheco. Se sabe que Carlos Slim fue por eso. Fue por eso, güey. Por la marihuana. Orejotas de tanto fumar, güey. Ya está como súper aceptada, ¿no? Sí. ¿Tú crees? A ver. ¿Tú crees que Carlos Slim? Hombre más rico del mundo. Slim Mo Salinas. No. Carlos Slim. Se haya fumado ya un porro alguna vez. Seguramente sí. Alguna vez sí. Yo creo que sí. Sí, pero no creo que lo haga. No creo que lo haga público. Sí, no va a salir en la publicidad de teléfono. Pero creo que sí lo probó. Yo creo que mucha gente que nos sorprendería que haya probado la marihuana, ya lo probó o es fumador habitual. Sí. Creo yo, mi bro. Nada más es mi creencia, bro. Sí. Mi creencia, bro. Ahora, ¿quién creen que se fume mota seguido que no te lo esperarías? Beto. Beto. Rob. El Rob es bien pachecote. Se ve súper fit, ¿no? Sí. No, déjame. El pelo largo lo delata. El pelo largo lo delata. ¿Sí te das tus bragas antes de destruir a alguien? Antes de destruir a alguien. Ahora sí. Ahora sí, Muñoz. No, también eres bien pachecote, ¿no? Antes. ¿Antes? Yo voy. Es que también está el pachecote habilitado que ya te dice, no, no, no voy a. Sí, soy cristiano. Yo ahorita pura violencia intrafamiliar. Yo nada más le grito a mi esposo ahorita, güey. Estoy en esa fase. Estoy canalizando la elección. La de Val del Verga. Yo ahorita más bien me emputo con la pantalla cuando veo el puto. Le grito a la del súper, güey. No está mi descuento. Y ya se te quitó la ansiedad. No, está peor. No, güey. La quiero matarnos. A ver, dame otro. ¿Qué oña con que la patada del camarón mantis es tan fuerte que podría romper el vidrio de un acuario? A ver, el camarón mantis. Está bien chido. Se ve verguísimo. Hasta los tienen que cambiar de lugar porque rompen las... ¿De qué tamaño es, güey? Por eso nunca habías visto uno. Nunca habías visto un camarón mantis. Solo lo tienen en cajas fuertes. Te voy a eso como por aquí. Te dicen, confía en mí. Está dentro, güey. Te lo juro que ahí está. Yo te lo juro. Al rato se escucha el vergasote, güey. Son como langostas. Ajá, son como por aquí. O sea, sí te puede llegar a abrir la piel un vergaso de eso. Sí, te podría romper las costillas. Golpean a otros, rompean a las costillas. No mames. Y seguro, para como están memeados, es australiano. Son de esos superpoderes. Qué impresión cómo en Australia todo mata, güey. No mames. No, no. Aguas con ese conejo, güey. Te arrancan los ojos. Sí, güey. ¿El conejo? No, no, no. Acarici ese gatito, güey. Es súper tóxico, güey. Un pelo te mata, güey. Me dice caca. Es veneno. Es veneno, güey. Es caca. No sé, güey. Están lloviendo pescado. Sí, Australia, no mames, güey. Aguas ese señor. También están locos. ¿Se acuerdan de la lluvia de arañas? Australia. Sí, güey, en Australia. Las serpientes. O sea, la cantidad de serpientes venenosas que tienen es estúpida, güey. Todo, güey. Todo. Me da veces que en los documentales ya hasta te dicen de esa serpiente ya no alcanzas ni a ir al hospital. Güey, en Australia no metes ni el dedo gordo del pie en el mar. Estarías completamente pendejo. Sí. Y lo que dice Jerry, no nada más son venenosas de las que, ah, tienes tres horas para... No, no. Hay unas que te dicen, pues, esta en dos minutos tiene muerto un elefante. Esta mata una ballena azul con solo olerla. Sí. ¿Cómo dices? Si me rozó tres veces las nalgas, güey. Me rozó tres veces las nalgas. Estaba ahí dando de muerto todo. No, pero ahí está la medusa esta que sale en la peli de Will Smith de Siete Almas con la que se suicida. Ah, yo pensé que la peli de Will Smith de El Cazador de Tiburones. Ahí la proyecta. Que salen las dos medusas bien drogadas. Pero esa madre, con que te haga así, ya mamaste, güey. Con que te haga como así. Y ahorita Jerry no más se excitó. Pero si yo fuera una medusa, güey, no la traerías parada. O tal vez. Se te para el corazón. O mecanismo de defensa. ¿Con veneno o con electricidad? Si ves una medusa de cierto ángulo. Creo que es veneno, güey. No estoy seguro. Solo sé que son de estas... Creo que es una neuroto. Medusas gigantes. Neurotoxina. Porque es rapidísimo contra el... Y además sus tentáculos como que te abren la piel con solo pasarte así y ahí la insertan. No mames. Pues es que las medusas, hablando del documental del episodio anterior de Morgan Freeman, te hablan que son de las primeras en poblar la tierra hace más de 400 millones de años. Pero sí parecen como lo que va antes de ya ser un animal de de veras, ¿no? Antes de que tuviera un esqueleto, un esqueleto. Parecen como una bacteria empoderada. Sí. Siento que son mecos que viven, ¿no? Mecos que nunca se van. Eso se llaman humanos, Jerry. Mecos que viven solo humanos. Mecos que... Ah, sí. Tú fuiste exitoso de miles de millones. Tú eres uno, Jerry. No mames. Así voy a poner en Instagram. Por eso no es tan baboso. Un meco viviente. Pero sí, güey. Y creo que están conscientes de su existencia. O sea, las medusas sí valen y te parten tu madre por mierdas, güey. No. ¿En serio? Pareciera. Pareciese. 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 A ver, léete otro a mí, bro. En voz ponjada en toques, ¿no? En voz ponjada en toques, ¿no? Supongo que es por eso. Por el... Te tocan, tú mueres. No es lo que quieres, güey. Sí. Oye, ando, güey. Toma, bro. Toma o te mato, bro. Oh, no lo grabaste bien. En voz ponjada en la medusa. Es como que una especie de... Amejada salvaje. Amejada mariposa, ¿no? Ahí las cazan. Porque hacen miel, pero las atrapan como mariposa. Sí. Es como... Hacen jalea. Hacen jalea. Y hacen una... Ah, jelly. Ah, jelly. Claro que pendejo. They make jelly. Era jelly, claro. ¿Ya hacen unos fiestones? Sí, ¿eh? Sí dan ganas de armar un día la peda de cuando se mudan a casa de Bob Esponja. Porque bailan bien verga. Tiquetín, tiquetín, tiquetín. Sí. Tiquetín, tiquetín. Tarara. Tiquetín, tiquetín. Las luces. Chiquen esta mamá. Qué uña con que en los Juegos Olímpicos Antiguos los participantes tenían que competir desnudos para evitar la fricción en que ocasionaba la ropa con el viento. Oye, y más que el viento, el asiento... La fricción de huevo asiento, ¿no era peor? La verga ahí en el aire, ¿no? Guau, güey. No mames, qué maras. Se le secaron los huevos. No, encuerados, güey. No vaya a ser que pierdo velocidad, güey. Encuerados. Seguro alguien cagaba, ¿no? Imagínate el maratón ahí encuerado, güey. Nada más ves la verga así. Que cuando... Joaquín trae un contorno de verga increíble. En gimnasia, cuando caen, se ve la verga increíble. Un 10 perfecto. Vean el muelleo de esa verga. Un poco de meneo de la verga, pero los pies no se mueven ni un centímetro. Qué tristeza. Un 9 le dieron un 9 por ese leve muelleo de verga. ¿No han visto al güey que pierde salto de altura por su verga? Hay un güey que ya cruzó todo y literal se ve como por el short. La mera verga es la que tira la barra, güey. Como que la traía parada, güey. Se ve como la atora y la regresa, güey. Imagínate, es la única ocasión en la que digo qué desgracia que la tengo de ese tamaño. Mira, ¿quién diría? ¿Quién diría? El primero que podía decir. ¿Sabe todo blureado? El primero que podía decir. A mí me mama mi verga. Lo que dicen de nosotros no es cierto. Y va y pierde las olimpiadas. Yo soy plata por mi vergota, güey. A ver. Ya había cruzado. Y por la verga que se le atora ahí. Vámonos. Yo estaba recibiendo la medalla. No, 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 no. Y ven las fotos cuadro por cuadro como la cabeza. Tenemos que checar el bar. Y el bar es la verga impactante. Y creen que la Phantom se ve la cabeza. ¿Y creen que el entrenador lo hizo hacer algo después de eso? Cortarse la verga. Amárrate, güey. Amárrate. ¿Qué te dije? O el video de cuando un policía está revisando a un señor que le dice, ¿qué es esto? Y dice, es mi verga. Pues está remetido tres días más. ¿Qué oye con qué? Los selfies aceleran el envejecimiento debido a la radiación electromagnética que emite el móvil. Pues nada más entonces la selfie, güey, jugando Pokémon Unite ya llevó la verga, güey. Sí, güey. Una partida de Pokémon con razón te ves así a los 20, güey. Fue esto, fue esto todo el tiempo, güey. Ya deja de jugar. No es el sexo. Ya ustedes lean los que siguen, güey. Ya va a ser Ricardo. ¿Qué oña con qué? El episodio 300. Le voy a decir a mi que que ya la escaleta va escrita siempre ya. No mames. Pues creo que es un gran dato para despedir el episodio, mi querido Jerry. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Esperemos verte pronto. Ojalá no te pierdas tanto, güey. No, no, no. Cuéntanos en qué andas. Ah, y aprovecho para tirar mi gol. Koda Music School. Y saca un balón. Le doy la agenda a Beto. Gracias, amigo. Koda Music School. Abrimos una academia de música. Los mejores profesores, solo de Berklee. Lleva ahí a tu retoño. Aquí los datos. Gracias. ¿Yo puedo tomar clases? Claro, güey. Puedes tomar clases. ¿Quieres tomar clases? Pero ya te las voy a encaretar de... Pero, pero, pese amigo. Pese amigo. Para que le regales unas clases de música. Pero más lucho. Pero, ¿y los diáticos? Yo sin mamada, yo sin mamada, sí, sí. Además, porque ya vi que me queda... Bueno, no, ¿quién sabe si cerca o lejos? Porque nadie sabe dónde vivo. Por ahí te queda. Y si te queda lejos, haces el esfuerzo. No, pero capaz sí, sí. A mí me caerían de maravilla una refrescadita de piano. No, y al Chile son muy buenos profesores, güey. Véanlo ahí en Koda. Aquí vamos a poner los datos. Koda. Sí, mi maestro. Yo hago de viento por mi alma. Ya valió, güey. Estoy yo tocando balada para Adelina. Usted sabe las mismas canciones que yo. Pero más rápido. Pero mira por dos. No, te voy a tomar la palabra. A huevo. Uy, yo tengo. Buenísima. Cada que sus amigos abran un negocio, sean clientes normales. Sí. No sean ese amigo mierda que dice, ah, ¿estás invirtiendo de tu dinero en algo nuevo? Sí. Pues mochate. Fui con la familia a tus nuevos tacos. Sí. Bueno, es cierto. Muchas gracias. Koda Music. Koda Music School. Va. Sí. Ah, ya de pasada compren cosas en Client of the Influencer. Client of the Influencer. Exacto. Sí, ya. Aprenden piano, alimentan a sus perros. Exactamente. Exacto. Y tú, tu pollería. Denle like y suscríbanse al exclusivo. Exactamente. Suscríbanse a que eres exclusivo. Denle like, comenten. Nos echamos todos los comentarios los tres. Exacto. Ahí estamos interactuando. Ah, ¿ya viste este comentario? Que papá, papá, que puu, puu, puu. ¿Qué más podemos anunciar? Nuevos proyectos. Ah, vamos a subir un... Ah, el nuevo proyecto de Beto y Jerry. Vamos a subir un programa de entrevistas. Todavía sabemos el nombre. Ya lo dijimos en el episodio anterior. Fueron primero a la Expo WIT. A la Expo WIT. Y se seguirán haciendo más exposiciones. Ahí déjenos en Ketpo también. Exacto. Eso va para el exclusivo, para que estén pendientes. Hay ese y muchos más contenidos acumulados. Yo pensé que iba para la corporalista ese. También. Bueno. Ahí vemos. Ahí vemos. Sí. El hecho es que genere dinero. Vemos de piloto y depende. Las audiciones para los especiales ya llegaron. Ajá. De hecho, seguramente para cuando salga este episodio, ya está. Ya está. Los vimos y seleccionamos a los 40. Es correcto. Que veremos en callbacks. Entonces, este. Pues próximamente ahí verán las nuevas caras de la comedia. Sí. Sí. Y si mandaste tu video, te vamos a contactar nosotros. No nos estás. Está de la verga. Igual te vamos a contactar para decirte. No mames que mandaste esta mamada. Sí. Si no les ponemos. Según yo, los castings, los castings, los castings, los castings, los castings esperan noticias hasta que ya veas que sale el especial de alguien más. Y dices, no, pues no me quedé. Así funciona los castings en todos lados. Está mejor eso que te digan, no, al chile estás por la verga, güey. O mandamos una foto bonita, una foto. No les quieres que decir, estás por la verga. Les puedes decir, no fuiste seleccionado este año y ya. ¿Pero por qué? Porque estás por la verga. Amigos, que tengan bonita semana. Nos vemos. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. 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 Gracias por ver el video.